Bueno pues ya estamos aquí, vamos a hacer las pantallas, gemas y todo. Las pantallas que no habéis visto las voy a grabar, pero una vez que las tenga que repetir pues ya no. Ahora sí, ¿no? Ha escogido buena velocidad ahora. Si adelantamos a este cuanto antes. Es que lo sabía, lo sabía. Me iba a golpear, eh. Mira que lo sabía. Hay que coger buen timing. Si haces el buen timing lo haces, pero claro hay que cogerlo. No me des. Lo bueno es que no saltan y al no saltar... Entonces me libero de ese lado. Y esto está muy bien. No iba a hacer regresarme más. Segunda posición. Siempre por el medio. ¿Por qué? Ahora voy a la segunda. Pero no iba a la segunda ya posición. ¿Ese es el primero? Este me la va a liar aquí. Ya veréis, eh. Me la va a liar, eh. Prefiero frenar un poco que caerme y joderla bien. ¡Mierda! 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 Me pongo nervioso. ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Con la caja y todo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Que no falte la Coca-Cola, eh, gente! Vale, siguiente pantalla. Vamos a hacer otra que no hayáis visto, ¿vale? Que creo que hay una más. Venga, ya... ¡Pam! A ver, esta... ¿La habéis visto, no? Sí, esta sí la habéis visto. Esta... Esta no, venga. A hacer esta. ¡Oh, no! ¡Ya sé cuál es esta! ¡Ay, no! Y atravesarlo, ¿no? Ahora me da igual, que era el último. A ver... Venga, vamos a hacer. Eh, muy bien, eh. Parece espectacular que hagas lo que te dé la gana, eh. Vamos para allá, venga. Vamos, 11. Venga, más velocidad. ¡Más! Ya está. ¡Pa' casa! ¡Oh! Ahora sí. Vamos allá. Venga, 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 venga. Perfecto. Perfecto. Espectacular. Maravilloso. ¡Venga! ¡Pa' casa, gente! ¡Pa' casa! ¡Sí, señor! Esto es muy importante, eh. Las estas. Venga, hombre, que lo voy a perder. No quiero perder... Oh, casi me caigo. Vale, esto es un poco fácil. Es por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí. Es espacio. Más difícil era el 2, eh. Que me tenía más en tensión, encima, en la fábrica. Esto no ha sido tan difícil, eh. Más o menos por ahora. ¡No! Pensaba que venía de cuajo, pero no. ¡Epa' ahí! Va, ahora. La amarilla es más grande, eh. ¡Joder! Con la gema amarilla, chaval. Es enorme. Estos que hacen un buen insta-kill. ¡Qué cabrón! ¿Cómo me sigue, eh? ¡Epa' ahí! Queda una gema, ¿no? No, no, mira. No queda ninguna. ¿Aquí cae atrás? Por cierto, nada. ¡Yepa' ahí! Eso es para que te mates, eh. Y tengas que repetir todo... Toda la parte del juego. Muérete. Ay, ¿qué se lo mueres? Ah, mira, aquí está. ¡Perfecto! ¡Venga, vaya! No sé si esto se ve en las últimas cajas. Ya decía yo. Esto me sonaba que no lo había hecho. Y... Y esto era jodido. Muy, muy jodido, además. Si mal no recuerdo. Vale. Espera, que eso... Esto es muy jodido, eh. La verdad. Como se me muera el dinosaurio, esto ya no se hace, eh. Sin él. No se hace sin este dinosaurio. Así que que no se me muera. Los ceroacilos están muy bien hechos, eh. Todo hay que decirlo, eh. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No. No. ¡No fue! ¡Sí! ¡No fue! La máquina del tiempo no se me ha ido mantener en sí misma. Tuvimos suerte. Escapar. ¿Y esa rata? ¡Vamos!